Tazuku Onjo y James Allison han mostrado resultados en la lucha contra el cáncer. Para entender por qué su trabajo mereció un premio Nobel, es necesario ver cómo actúa esta enfermedad. El cáncer se camufla como parte del cuerpo para evitar ser atacado por el sistema inmunológico. Onjo hizo este descubrimiento a través de la proteína PD-1 en 1992 y Allison empezó a estudiar la proteína CTLA-4 en el 94. Estas proteínas, activadas por el cáncer, frenan a las células T, encargadas de proteger al cuerpo de infecciones y cuerpos extraños. Las investigaciones de Allison y Onjo se han enfocado en desarrollar tratamientos para quitar este freno y dejar que las células T hagan su trabajo. En la ceremonia en la que se anunciaron los laureados, la academia aclaró su decisión. Se trata de interferir con las células encargadas de frenar a nuestro sistema inmunológico para así desatar una defensa y aprovecharla para desarrollar un tratamiento contra el cáncer. Los tratamientos desarrollados por Onjo y Allison han mostrado ser muy efectivos para combatir el cáncer de pulmón y el melanoma, uno de los cánceres de piel más agresivos. Me gustaría seguir haciendo esta investigación por más tiempo para que este tratamiento inmune pueda salvar más pacientes de cáncer. Según expresó la academia sueca, no todos los tipos de cáncer tienen cura, pero los descubrimientos de Onjo y Allison permitirían nuevos tratamientos que no solo curarían la enfermedad, sino que además impedirían su repetición.